Hola a todos nuevamente. Retomamos nuestro diplomado de uso de herramientas para el e-commerce. El tema anterior estuvo bastante interesante. Esta herramienta la utilizamos, dimos bastante tabla por spammers, por campañas y por una cantidad de cosas. Pero les cuento que para este tema, yo creo que no va a haber tanta tabla, ¿verdad Edwin? Yo creo que va a haber una tablita. Yo creo que va a haber una tablita porque es un tema muy interesante. Es un tema que muchos creemos saber, muchos creemos trabajarlo, pero realmente, realmente la gente sabe hacer posicionamiento web. Es un tema que vamos a, ese es el tema de ahoritica. Vamos a hablar de SEO. ¿Qué es SEO? ¿Cómo funciona? Características. Y la consigna, la consigna de tabla de ahoritica. Y es, SEO no son visitas. SEO no es tener mucha gente que visite los sitios web. De eso vamos a hablar ahoritica. Claro, yo muchas veces lo he dicho en las clases, y es que las visitas no pagan las cuentas de la luz. O sea, toca hacer algo más con esas visitas. Creo que para allá vamos, ¿verdad? Exactamente. Puedes tener un sitio con 10 mil visitas, 15 mil visitas, pero nadie te compra. ¿De qué te sirve? O durante mucho tiempo en el sitio, igual, no se ve rentabilizado. Las tablas de conversión, los elementos de conversión de visitas versus ganancias son mínimas. Entonces, hay que reconsiderar qué estás haciendo en la web. De eso vamos a hablar ahoritica. ¿Ok? ¿Quieres comentarnos algo o vamos al grano? Vamos al grano. Ok. Para ir al grano, entonces, les voy a invitar a que miremos la siguiente diapositiva. Y es esa que les está mostrando, donde les dice a ustedes que SEO no solo es algún elemento en particular. Quiero antes aclarar algo mientras están viendo esa diapositiva. Y es, si no tiene claro a estas alturas qué es SEO, la traducción básica es todo lo que haces para que te encuentren los motores de búsqueda. Todo lo que puedas hacer para ser encontrado por un motor de búsqueda. Cualquiera que este sea. O por varios. O todos, ojalá. Eso es SEO. Pero entonces miremos de SEO no solo es. SEO no solamente es alcanzar un ranking en Google alto. Realmente la mayoría de los expertos en SEO consideran que tener un ranking en Google no es precisamente importante. Eso solo indica la popularidad. La popularidad es qué tan popular es en la web. Eso tampoco es que precisamente sean visitas. SEO no solo es, perdón, SEO no solo es lograr cientos de visitas. Tampoco es estar de primeras en la página de resultados. Cuando digo que tampoco es que no solo es eso. SEO no solo es estar en múltiples directorios. Significa que hay que estar en múltiples directorios. Tampoco tener múltiples páginas. Aquí la palabra páginas la cambiaría, sino tener múltiples espacios. Espacios online. Hacer social media no es solamente SEO y estar lleno de metatiquetas. Aquí le podría agregar más y más variables porque son más de 180 variables las que determinan que SEO te encuentre dentro de un sitio. Encuentre tu portal web, encuentre tu blog, tu tienda virtual, tu red social. O sea, son muchas más variables, pero pues vamos a hablar de que SEO no solamente es eso. Eso es un tema, un factor bien importante. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y les va a comentar también de qué es el verdadero SEO. De en qué realmente se tiene que formar alguien que se especialice o trabaje en herramientas de posicionamiento web. Hablamos de, primero, focalizar targets de mercado online. Y esto es un tema muy importante. Miren que aquí no estoy hablando de que SEO es coger un sitio y colocarle la metaetiqueta description dentro del HTML. O colocarle la metaetiqueta keywords dentro del HTML. No, eso es mucho más. Yo tengo que estudiar el entorno de mi cliente o de lo que yo quiero hacer para poder definir qué voy a posicionar. Entonces, primero, SEO realmente empieza, cuando usted empieza a hacer targets, a definir targets de mercado online. A permitir el posicionamiento. Y aquí viene una frase grande. Sostenimiento. Sostener una marca o una empresa online. Aquí hay una frase, esa parte es importantísima. Porque entonces indica que las campañas de posicionamiento web no se hacen cuando el sitio se termina solamente y por una temporada. Solamente hagámoslo por este mes, que eso funciona el resto de tiempo. Pues la competencia seguramente sí lo está haciendo todo el tiempo posible. Entonces, tiene que considerar que el verdadero SEO también es sostenimiento de marca. El verdadero SEO también corresponde al interés por ser encontrado por su mercado. Definir, yo quiero ser encontrado por la gente que me va a comprar. Yo vendo, por ejemplo, qué sé yo, un celular para personas con discapacidad visual. Entonces, ok. Listo. Entonces, está hecho por mi mercado, pero yo quiero ser encontrado por ese mercado. Y eso es bien importante. O conversión entre, y aquí viene una gruesa, conversión entre las visitas y las ganancias. Que la cantidad de visitas sea directamente proporcional a la cantidad de ganancias de mi portal web. De si no, ¿de qué otra forma? ¿Cómo lográs que tengas mil visitas y pocas ganancias? Cuando una cosa crece, la otra también debe crecer. Pero la mayoría de sitios que no hacen verdaderas campañas de SEO y se enfocan solo en las visitas, tienen muchas, pero sus ganancias son mínimas. Y hay algo muy, muy importante aquí y es jugar limpio. Entender el valor de la usabilidad. Esa palabra, usabilidad. La capacidad que tiene un dispositivo cualquiera que este sea para poder ser manejado fácilmente. Más fácil. De forma fácil. Eso es usabilidad. El valor de la usabilidad y las buenas prácticas. Porque habrá muchos que les dirán, no, eso es fácil hacer posicionamiento web. Sencillamente hay esta herramienta que se encarga de eso. Falso. Eso es mentira y creo que eso nos va a comentar algo. Le tengo la mala mega oferta. Acabo de encontrar un sitio web que me dice, pague esto y, mejor dicho, lo dejo de primera. Lo registro en los mejores 500 buscadores. ¿Qué tal la oferta? No, de lujo. ¿Dónde es? ¿Y si funciona? Pues son 500 buscadores. ¿Los hay? ¿Cuántos buscadores conoce usted allá? ¿Usted que está sentado allá? Yahoo, listo. Google, Altavista. Lycos. Lycos. Metacrawler. Infasoc. Infosec. Pero, Ask. Ya se me acabaron las... No sé más. Entonces, 500 buscadores. A ver. Es muy importante, definitivamente, que si yo voy a vender, qué sé yo, papaya, ser encontrado en Tailandia. O sea, es supremamente importante. No, eso es espectacular. Y ojalá que me encuentren cuando me busquen en mandarín. No, ¿y qué tal que nos encuentren todos los buscadores de porno? Eso debe ser importante, ¿no? Definitivamente, claro que sí. Muy bueno para la imagen de tu marca. Hombre, ojo con eso. Ojo con eso. No crean eso. El trabajo que no se hace manual y que uno definitivamente no pueda supervisarlo no es un trabajo del cual pueda fiarnos. Tienen que ustedes estar muy pendientes. Esas herramientas facilistas y tan cómodas definitivamente no van a ayudar. Hay una imagen que quiero mostrarles en este momento. En esta pantalla estamos... Miren la que ustedes están viendo allí. Van a encontrar los tres principales buscadores de la fecha. Y es Yahoo, Google y Ask. Son los tres motores de búsqueda más reconocidos. Entonces, ok, yo soy encontrado por mis motores de búsqueda, pero porque soy encontrado en distintos espacios. Si me preguntan a mí y buscan el nombre de mi empresa o mi nombre y me encuentran más o menos unos 1.200, 1.300 resultados. Pero porque se ha hecho trabajo en más de 30, 40 sitios y me encuentran. Ok, entonces se encuentran en Twitter, me encuentran en Magister, me encuentran en mi página web, me encuentran en mi blog. Y hay para allá en todos los espacios donde pueda colocar publicaciones. Y si eso no me da rentabilidad. Ok, me he reconocido, pero si realmente no compran los productos que yo estoy vendiendo, los servicios que yo ofrezco, definitivamente no sirve. Es un tiempo perdido, lamentablemente mal. Mal organizado, mal planeada la campaña. Entonces, es un tema bien, bien importante para hablar de posicionamiento web. Hay un tema grueso en el posicionamiento web y es el, ya habíamos hablado del SEO. SEO, sigla, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Eso es SEO, pero nace una nueva profesión que es el SEM. ¿Qué es SEM? SEM es Search Engine Marketing o Marketing para motores de búsqueda. Es la posibilidad que tú inviertas por publicidad dentro de los resultados de búsqueda de un motor. Muchos los hemos visto dentro de Google cuando estamos navegando y hacemos una búsqueda sencilla en el motor, en la parte de arriba. Y en el costado derecho o inclusive por debajo de los resultados de búsqueda aparecen unas cajitas como anuncios con publicidad. Eso es parte de las estrategias de SEM. Los conocemos en Google, pero también Yahoo ofrece servicios de publicidad sobre ellos donde literalmente vos inviertes al motor de búsqueda. Dices yo quiero aparecer cuando sean buscados estos términos y aparece dicha publicidad. El tema de SEM es bien importante porque se confunde con el tema, no es sinónimo, pero hace parte de las estrategias de SEO. Repito, las estrategias de marketing en motores de búsqueda SEM hacen parte de las estrategias para poder posicionarse en motores de búsqueda SEO. Es una cosa, hace parte de la otra. Y ahí, ¿me vas a comentar algo? Bueno, más que nada sería entonces una invitación porque es que siempre debemos hablar de oportunidades de negocio para ustedes que están viendo el diplomado. Y es, ¿por qué no convertirnos nosotros en un SEM? O sea, ¿por qué no volver eso profesión? Es decir, si uno lee un poco sobre eso, comienza a hacer campañas, comienza a rentabilizar todo lo que tiene, podría hacerlo también para otras personas, otros sitios web. Y recordemos también, ojo, que así como hay empresas que tienen productos, por decir algo, yo personalmente, yo también me puedo posicionar. Y finalmente, si a mí me encuentran, está bien, no me están comprando nada, pero sí me van a contratar, por ejemplo. O sea, que no todo es productos, ¿no? Ok, también juega la imagen, güey. Vos acabas de decir algo muy, muy importante y es el volverse un SEM. Tarea, tarea, saquen nota y escriban. Ir a la página de google.com, ok, y escribir universidad de Google o estudios de Google AdWords. Estoy seguro que ese vínculo va a quedar en su foro, ok, el sitio donde puedan encontrar toda la información para volverse unos, volverse unos expertos, GAP, G-A-P, Google Advertising Professional. Esa, eso es, eso es una vaina muy, muy interesante y es si vos logras pasar un examen fruto de unos estudios con una información que vas a encontrar gratuita. Porque eso es interesante, toda la información para volverse un GAP está gratuita. Es un completo estudio online donde puedes prepararte para asesorar a empresas y decirles cómo invertir en motores de búsqueda y es una opción muy, muy interesante. Conozco varios amigos que viven cómodamente, obvio, cuando digo cómodamente es que ganan bien porque trabajan mucho, pero logran campañas muy interesantes en el ejercicio de, como GAPs para organizaciones. Y hay empresas que tienen varios GAPs y se vuelven certificadas por la casa Google dentro de campañas de este tipo y se logran campañas muy interesantes. Ok, entonces, yo puedo sacar entonces provecho de todo el material que está disponible en internet, gratuito. Lo provee, lo provee Google, es que es impresionante. Usted solamente tiene que leer, estudiar y trabajar duro porque es que tampoco es que le vaya a caer el dinero del cielo porque sí, hay que trabajar duro pero definitivamente es una buena oportunidad de negocio. Yo quiero hacer una pausa aquí porque quiero que vayamos a una primera sesión de preguntas. Me parece que el tema tiene bastante. Entonces, vamos a responder durante unos minuticos esas primeras preguntas y volvemos. Regresamos de nuestra sesión de preguntas y vamos a retomar el tema. Vamos en un tema candente, ¿no, Edwin? Uy, sí, definitivamente. Es uno de los temas más atractivos del desarrollo web. Pensar en que esto es otra parte y que no es una parte que se hace al final del sitio, sino que se hace desde el principio cuando yo planeo mi proyecto, le da valor a esto porque puede ser una profesión. No te dediques a diseñar sitios, no te dediques a hacer marketing por mail, no te dediques a hacer campañas en redes sociales. Hazlo todo al tiempo en una única profesión, el SEO. Es bien grande, es una vaina impresionante lo que uno puede llegar a hacer. Inclusive, yo considero que alguien que es SEO tiene que saber de economía. Y tiene, definitivamente, porque es el que ayuda a dirigir el proceso de inversión hacia que mis metas se puedan cumplir. O sea, definitivamente tiene que saberlo. No es alguien que medianamente sepa de código, porque ese es el SEO que hasta ahora está aprendiendo. Y el que se va a quedar con los clientes pequeños, el que coge los clientes grandes, es aquel que le apunta a una visión de ganancia de la compañía, donde realmente lo que yo haga en la web se convierte en un activo de mi organización. Y puede funcionar. Vamos a hablar de una parte bien interesante. Y miramos esta diapositiva que a mí me encanta. Y es cómo trabajan los motores de búsqueda. Cómo aprende un motor de búsqueda. Porque recordemos que un motor de búsqueda no es un científico sentado en una bicicleta mirando todos los sitios web e indexando lo que pueda. Entendemos que es un robot, literalmente, no un robot físico, una araña. Si se le puede ver así, es un programa que navega en la internet, que se mueve por todo lado e intenta ver sitios web. Pero es que miren lo paradójico. Necesitamos hacer que un robot nos vea y que nos lea y nos identifique. Y hay algunos que hacen un sitio web como si estuvieran preparados para pegarle zapatazos al robot. O sea, allá viene el robot y le lanzan zapatos porque están hechos de tal forma que no se dejan ver, que no se dejan encontrar. Es terrible. He tenido que ver sitios web cuya forma de utilizar la tecnología, porque el problema no es la tecnología, sino el que la está utilizando, cuya forma de utilizarla da mucho que desear porque no le interesa ser encontrado y escogió lo bonito, lo atractivo, lo que se mueve, lo que show, lo que brilla, lo que hace soniditos cuando vas pasando por encima de él antes de ser encontrado dentro de un motor de búsqueda. Entonces, vamos a mirar cómo rastrea, cómo se mueve un sitio web. El primer elemento que hace un motor de búsqueda para un sitio web es... Miren esa imagen tan interesante que están viendo allí. Les presento al topo estrella. El topo estrella es uno de los animalitos más raros. Algunos dicen que es feo, pues a mí me parece muy interesante porque él ve a través de sus ojos, que es su misma boca, y él va tocando y donde va encontrando va comiendo, pero primero tiene que sentir, es ciego. Y lo mismo pasa con los motores de búsqueda. Un motor de búsqueda, insisto, es un robot por cuanto no tiene ojos, no entiende que es un menú, no entiende que una imagen apunta hacia un elemento en particular. Él intenta adivinar tu sitio web y lo hace a través de elementos básicos como lo haría el topo, el calor, el movimiento, la humedad. Un motor de búsqueda se basa en qué está marcado como un título, qué está marcado como un subtítulo, cuál es el título del sitio, qué palabras lo describen, qué cantidad de palabras se repiten, el porcentaje de repetición y jugarán con muchas más variables allí. Edison. Es decir, vamos a retomar una cosa. Hay una teleclase en donde ustedes ya trabajaron la parte de etiquetado de HTML, no tanto a nivel de qué etiquetas hay, sino cómo se estructura la información. Recuerden que hablábamos de títulos primarios, títulos secundarios, H1, H2. Eso es supremamente importante. Aquí es en donde coge esa importancia. Si yo no le pongo el título a lo que es un título, entonces, ¿cómo nos van a encontrar? Definitivamente. Eso se llama HTML estructural, lo que tú acabas de decir y que por lo que vea ustedes ya lo manejaron. Hombre, eso es regla. Eso es como hacer un libro, vender una librería y no colocarle título en la portada, ni colocarle un índice y esperar que la gente entienda dónde encontrar cada información y ni siquiera colocarle números a las páginas. El robot es ciego y él tiene que basarse en los elementos comunes que deben tener todos los sitios web. Si no encuentra título, él intenta buscar otro criterio. Pero, hombre, son muy importantes definir eso. Entonces, tenemos un primer elemento, mirando nuestras diapositivas, donde está el rastreo. Esa es la primera fase, que él sea capaz, que el motor de búsqueda sea capaz de rastrear tu portal web. La que sigue es la indexación. Ok, Google te encontró. Encontró tu portal web. Encontró. Pero Google, el motor de búsqueda... Disculpen si hablo de Google, pero es uno de los más reconocidos, pero cualquiera de los grandes del mundo. Google ya te encontró. Ahora Google es capaz de coger la información tuya y hacerla propia. Es capaz de leer esos contenidos y poder meterlos en su base de datos. Es una información coherente, clara y concisa. Puede leerte. Y la tercera es si Google es capaz de publicarte. ¿Cómo así publicarte? Ok, ya te encontró. Ok, sí, ya estás visible, digámoslo así. Pero cuando él publica tu sitio web, cuando tú haces una búsqueda en google.com y escribes, qué sé yo, papel, papel maché, y usted vende papel maché, entonces tiene que aparecer en la parte de arriba el nombre de su empresa, luego una descripción en los artículos que corresponderían al tema papel maché y por debajo el hipervínculo. Y las tres cosas tienen que ser coherentes. Entonces, ahí viene un tema importante, que esa publicación, que Google al mostrar tu sitio web, tener contenido coherente, ese sitio es contenido útil y de calidad que sea relevante a la consulta del usuario. Esos son los tres elementos más importantes de lo que corresponde el posicionamiento web. ¿Y por dónde empezar? ¿Dónde empezamos nuestro trabajo? Aquí la tarea no es corta. Les acabo de decir que esto es una profesión grandísima, que esto puedes dedicarle toda tu vida profesional, si estamos hablando a nivel de web, solo dedicado a aprender de SEO y te puedes quedar solo metatiquetando artículos y metatiquetando páginas. Pero, pues, como les digo, esto representa muchísimas posibilidades. Entonces, ¿por dónde podemos empezar nosotros? Yo creo que lo más importante que deben hacer las empresas es que, ojo, porque yo estoy hablando de las empresas, estoy hablando de usted con su proyecto web, estoy hablando de usted ofreciendo servicios web a otras empresas. Entonces, tanto uno como otro tenemos que entrar en conciencia y ponernos, como lo muestra la imagen ahí, el cinturón web. Como quien dice, póngase los pantalones en el tema y coja el cacho, el cacho. El toro por los cachos. ¿Cómo ha cambiado esa palabra y esa frase, Dios mío? Sí, señor. Coger el toro por los cachos y decir, ¿cuánto gano o cuánto espero ganar? ¿Cuánto invierto dentro de mi proyecto? ¿Qué tiempo y qué dinero? Porque es que, si decimos, eso es solamente subir un sitio web y ya estás en internet, ninguna mentira es más grande como esa. Tener un sitio web no representa ni que te encuentren, ni que vendas, ni que seas popular. Solo representa tener un local en alguna parte de la ciudad de pronto sin aviso. Tengan muy en cuenta eso, por favor. Ponerte el cinturón web representa hacer un trabajo como un proyecto web. ¿Cómo funcionarlo? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo organizarse dentro de ese proceso? Lo primero, ¿dónde empiezan las labores de creación o ejercicios del posicionamiento web? Empieza cuando el proyecto es concebido. Cuando el proyecto, bueno, aunque en la imagen ya fue concebido, ¿no? Está en planeación esta. No, no, ya la imagen ya no hay mucho que hacer ahí. Más que cuidarlo. O sea, previo a la concepción realmente, no tenía una imagen que mostrara el previo porque... El previo. Hay niños, de pronto hay niños. De pronto hay niños, sí, uno nunca sabe. Pero entonces en la planeación es muy importante planear y definir su objetivo, lo que va a hacer. Yo quiero ser encontrado por este tipo de usuarios con estas características. Tengo muy claro eso, el objetivo, que son los usuarios que van a entrar al portal. Otro elemento importante es cómo espera ser encontrado. Y hay buena historia. Si usted escribe papel maché, hombre, ¿cuántos resultados pueden votarnos? No pueden votarnos, cientos, miles. Pero si escribe papel maché Colombia, o papel maché alguna ciudad en particular, o venta de papel maché, o venta de papeles hechos de tal material, o trabajos con papel maché, miren todo ese conjunto de variables. ¿Usted sabe cómo escribe maché? ¿Así normalito? M-A-C-H-E. Pues no, y con tilde en la B, ¿no? ¿Y la tilde? ¿Eso es normalito? O sea, me acabo de rajar yo mismo. Bueno. No va a tocar pregunta para el foro y nos contesta. Pregunta para el foro, ¿cómo escribe maché? No, pero aquí viene la pregunta, y es que muchas veces cuando escribimos algo, lo escribimos de una forma porque de pronto consideramos que está bien escrito, pero no todo el mundo lo escribe igual. Por ejemplo, hay uno de los masajes, recordar un tema que de pronto sí manejo mejor, el masaje chatsu. ¿Vos sí sabes cómo escribe chatsu? Oiga, pero qué ganas de corcharme, Alá. Qué pena. El masaje chatsu es un masaje muy antiguo y estoy seguro que todos ustedes ahí sentados saben cómo se escribe. ¿No es cierto? Ok. Pues resulta que yo espero ser encontrado con masaje chatsu en su modelo, como se escribe S-H-I-A-T-Z-U, pero también puedo escribirlo sin la Z, con S, con C, cualquier error. Entonces, yo espero ser encontrado inclusive con los errores. Y eso es lo que va en la planeación. ¿Cómo abordar la estrategia web? ¿Qué estrategias de arquitectura, estructura y contenidos son las mejores para poder ser encontrado? ¿Y qué recursos necesito para poder lograr ese posicionamiento? Pero viene el tema. El SEO es un proceso pre, no es algo post. No esperes hacer posicionamiento web cuando las cosas terminen, cuando ya no haya nada más que hacer. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes tengan ejercicios de posicionamiento web planeados desde el principio y también involucrar la tecnología. Yo ahí meto la cucharada. Dímelo. Bueno, piensen lo siguiente. La mayoría de las empresas creen que deben ser encontradas por todo el mundo, en todo el mundo. Primer error. Porque si a usted de pronto no le interesa que en, no sé, Katmandú lo encuentren. Bien. Segundo, competir con palabras como computadores, por ejemplo, es supremamente difícil porque es que hay millones de millones de millones y avisos pagos, por ejemplo. Entonces, lo mejor es como ir especificando un poco. Yo les pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero vender música. Ahí ya hay un problema. Pero es diferente que yo quiera vender música. A mí me gustan, por ejemplo, los aterciopelados. Entonces, yo podría decir, yo quiero vender música, pero rock colombiano. Es más, podría decir rock bogotano. Y ahí tengo bastante mercado. Y lo mejor de todo es que como ya definí un target, ya tengo lo más difícil. Entonces, solamente pago por las palabras claves que son, ya he definido un target. Y aparte de eso, me quité mucha competencia encima, ¿no? Es cierto. Definir un target esclavo y vos dijiste algo, dijiste yo pago. Cuando dije yo pago es porque estoy haciendo inversión en campañas de tipo SEM, en campañas de tipo Google AdWords, en campañas de tipo Yahoo Ads. O sea, los modelos que ustedes quieran en donde quieran. Pero el concepto de yo pago es porque yo ya he definido mi mercado, ya sea dónde voy a pautar, y no lo hago como algo a ciegas, como un cacharreo personal de que esto parece muy fácil, que vale para invertir, yo quiero ser encontrado. Representa un estudio. Y, como les digo, es toda una profesión bien importante. La diapositiva que están viendo en este momento corresponde es, yo les mostré antes el concepto de concepción. Bueno, cuando no tienes sitio y eres consciente de que debes planear tu proyecto web previo al lanzamiento del, perdón, debes planear tu ejercicio de posicionamiento web previo al lanzamiento. Pero, ¿qué pasa si ya habemos sitio? Habemos portal. Habemos web. Habemos web. Y si habemos web, hombre, ¿qué pasa si debe tener sitio? Primero, ¿cómo usted hace cambios a un sitio que no conoce? Que no conoce cómo se está moviendo, qué estrategias tiene. Para eso, todo sitio web debe tener elementos de análisis y estadísticas. Entonces, revise las estadísticas y mire cómo están comportando los usuarios con su sitio web. Revise cómo están logrando un trabajo allí. Búsquese. Y búsquese en motores de búsqueda varios. Mire cómo está pasando y mire las herramientas que tienen esas empresas como Google. Google tiene unas opciones que es herramientas para webmaster que le dice a usted, su sitio está apareciendo aquí, los errores son estos, corríjalos. Hay bastante. O sea, métase en el rollo porque hay bastante material a nivel de posicionamiento web. Dímelo. Una cosa, hay mucho material muy, muy bueno. Y, ojo, en video, casi que cada semana Google está liberando un video en donde explica cómo Google indexa los sitios. ¿Qué pasa con esos trucos? O sea, que yo los invito a que comiencen a seguir eso, así sea, por RCS o semanalmente entrando al blog para Google, para webmasters, inclusive ya está en español. O sea, que hay mucho material donde buscar. Hay bastante, bastante. Yo puedo decir que tengo más de 200 portales especializados buenos en el tema SEO y que facilitan. La idea es pegarse a la red, buscar comunidades de webmaster dedicados al SEO. Y, definitivamente, trabajen de la mano con los motores de búsqueda, no esperen que alguien dijo que esto es bueno. No, mentiras. Miremos el motor de búsqueda, miremos qué dijo él, porque es que Google todo el tiempo está informando de cómo trabajar, cómo lograr indexación de los sitios web. Es un tema muy, muy importante. Entonces, estábamos en el tema del búsquese. Se encontró, cómo trabaja. Ahí vienen otros temas, la información de tu sitio web. Y hay un tema bien interesante allí para la información del sitio web y es el nombre del dominio, la URL. Muchas empresas tienen el... La palabra ego es como complicada, pero pues, ¿cómo le rompemos ese gusto? Vea, es mejor que el dominio del sitio web no sea el nombre de la compañía, a menos de que sea una compañía con un renombre muy grande. Pero, si es una empresa que está empezando, es mejor que el dominio hagan lo posible porque sea el producto más representativo. Si usted vende papel maché, www.papelmaché.com, eso sería un muy buen elemento para disparar su posicionamiento o lograr un nivel de encontrabilidad más alto. Entonces, busquen que el dominio no sea el nombre de la compañía, le tengo un ejemplo de lujo. A ver. www.rino-rta.com. Y Rino no se escribe Rino, así. Se escribe R-I-N-H-O, RINJO. Uy. De lujo. Y puedo darles otros nombres. ¿Cómo posicionamos eso? Te voy a votar otra. ¿Cuál? Y esta sobre todo en campañas ya físicas. Hace años, una empresa entró con un producto espectacular, de nombre inglés, pero les tocó hacer una recampaña porque es que nosotros los colombianos como que nos pareció complicado. Hoy en día usted puede pedirlo como H-I-S. ¿H-I-S? Sí. Head and Shoulders. Esa vaina tocó cortarla. H-I-S. Y por eso la campaña la piden así. Pídalo como H-I-S. No pegó. Tocaba cambiarlo. Eso le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Definitivamente. Hay palabras que... Nada. Yo invito, por favor, nombre de dominio, en lo posible producto más representante. Ok. Vienen otras vainas que ustedes ya las reconocen, como el metaetiquetado, la optimización de contenido, la densidad de palabras que ya les han hablado, el marcado semántico, el HTML estructural. Y juegan un elemento interesante y es la popularidad de su sitio web frente a otros sitios web. La popularidad es un tema clave. Popularidad no es realmente para los motores de búsqueda tener muchos visitantes. La popularidad es que su sitio no sea una isla. Muchos sitios web son islas con muchos habitantes, pero pues igual los motores de búsqueda a veces no le dan tanta encontrabilidad porque resulta que es una isla. Usted lo que tiene que hacer es que su sitio web sea visto o tenga vínculos hacia sitios web relacionados y que otros sitios web relacionados tengan vínculos hacia usted. Y ahí es donde entra el social media, las campañas de email marketing, las campañas en comunidades virtuales y redes sociales. ¿Vieras a aportar algo? Sí. Hemos hablado de pronto de un término que ustedes lo van a escuchar y es PageRank. Básicamente el asunto es sencillo. ¿Cómo hago yo Google para saber si un sitio web es bueno? No es por la cantidad de visitas, sino cuántos hipervínculos apuntan a mi sitio. Porque es que si yo soy webmaster, yo no te regalo un link hacia tu página, si tu página es mala, ¿sí o no? Yo lo que hago es regalar un link hacia contenidos que son buenos. La cantidad de hipervínculos que apuntan a un sitio aumenta el famoso PageRank. Entonces digamos que eso es importante. Ojo porque eso es motivo de muchas trampas. Pues metámosle un hipervínculo a una página de porno que tiene muchas visitas y que llegue a mi sitio. ¡Fabuloso! Pues resulta que viene un término último y está en la diapositiva que están viendo allí y es relevancia. La relevancia de las palabras. Si el sitio donde nace el hipervínculo tiene contenidos que son relevantes, parecidos, símiles a los que del sitio web al cual está llegando, si de aquí este sitio web tiene, estamos hablando de papelerías, de información y este también está hablando del mismo, es relevante. Si no, Google no te da votos positivos, sino negativos. Eso es un tema muy importante. Quiero terminar esta charla con esta frase que es muy importante, con la frase que están viendo en pantalla y es la web, los usuarios, la tecnología cambia. Es el colmo que salgamos haciendo sitios web de hace 10 o 15 años. Sitios iguales, lo mismo, la misma información que no cambia. Que no genere, que no sea incontrable, que la información no sea útil, que realmente esté de la mano como los usuarios. Si usted no cambia, hombre, su competencia sí. Creo que esto es lo que queríamos comentar. El SEO no son visitas definitivamente. No, es mucho más allá. Es mucho más allá. Yo, por ejemplo, yo les voto el último truco para irnos ya, para terminar, y es, si yo tengo un blog de tecnología y leo otros blogs de tecnología y me dan papaya dar comentarios, hago comentarios y de paso voy colocando mi hipervínculo a mi sitio web. Por decir algo, si tú estás hablando sobre posicionamiento, de pronto acabas de colocar un artículo muy interesante, yo digo, es que bueno, yo también traté algo parecido en www, ta, 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 ta. Y entonces, no solo es contenido relevante, porque es lo mismo, ¿verdad? Sino que también estoy haciendo que hayan hipervínculos de otras páginas hacia la mía. Ese es un buen truco que ustedes pueden comenzar a poner en práctica. Para eso está la web. Y no sé, dime. No caigan en spam. Sí, no, es que eso es otra cosa. O no caigan en spam, no empiecen a hacer lo que mucha gente que se mete al tiempo.com y empieza a colocar sus direcciones por colocarlas. Relevancia y respeto. Aporten, porque los borran. Los borran. Y hay tabla, otra vez. Hay tabla. Hay tabla. Bueno, señores. Que les vaya muy bien. Espero que pongan en práctica e indaguen, estudien. Esto es una gran profesión. Bye, bye. Señores, última sesión de preguntas. Nos vemos allá.